hola soy Luzma y hoy voy a preparar un rollo de lomo relleno y enchilado para esto le pedí al carnicero que me abriera el lomo así en cecina para poderlo rellenar la lista de ingredientes la encuentran al pie del vídeo lo primero que hago es que en agua caliente pongo a remojar los chiles ya sin semillas enseguida pelo las zanahorias y las pico en cubitos y estas zanahorias las voy a llevar a una olla en agua caliente con sal y ahí las voy a poner a hervir en lo que hierve voy a pelar las papas las pico también en cubitos enseguida retiro las impurezas del cocimiento de zanahorias y ahí mismo agrego las papas y en lo que se cuecen le quito el ombliguito a los jitomates y los voy troceando luego para pelar los ajos los aplasto para romper la cáscara y ya es sencillo quitarse las luego a la licuadora pongo los chiles que tenían remojo sin el agua del remojo agrego los jitomates el ajo la sal olores y especias excepto el laurel agrego un poco de agua y lo voy a licuar hasta que esté terso en este inter pues ya estuvieron cocidas las verduras y ya solo las escurro luego voy a emolar el lomo por ambos lados para que sazone bien la carne y aquí voy a ir agregando las verduras yo en esta ocasión puse papas y zanahorias porque sólo eso tenía pero pueden agregar chícharos abas cocidas champiñones no sé lo que les guste o lo que tengan en casa y aquí ya nada más sazonar un poco con sal y pimienta blanca molida voy a dejar un espacio sin poner verduras en la orilla del lomo para que no me cueste trabajo ensaltarlo pues bien entonces la cosa es enrollarlo con todo y verduras ahorita arreglamos esta rotura de la carne con palillos de madera que es con lo que voy a ensartar todo el hongo y bien entonces ya nada más en la última vuelta nomas jalo la orilla que tengo sin carne como ven pues ya no es tan difícil y la voy ensartando con cada palillo así como en un hilvan también las orillas hay que sellarlas para que no se salga la verdura mientras se cuece la carne pues ya está entonces nada más levanto la salsa y le agrego un poco más procurando que quede todo cubierto por lo menos por encima el siguiente paso es en una olla caliente poner un chorrito de aceite que es muy poquito nada más para que no se pegue y sellar la carne es nada más sellarle entonces va a ser cosa de un minuto minuto y medio y lo volteamos una vez hecho esto agrego el resto de salsa y levanto un poco porque si se pegó bueno luego se quema y ya nada más le agrego agua o caldo con el vinagre y hojas de laurel entonces voy a tapar la olla es para cocer a presión pero no la voy a presurizar únicamente la voy a dejar así en media hora lo destapo y la carne ya está suavecita quiere decir que está cocida y lista para retirarlo del fuego entonces la carne si la retiro pero la salsa la voy a dejar viviendo a que se reduzca más o menos a la mitad para que esté lo suficientemente espesa mientras el lomo ya está frío y le empiezo a quitar los palillos hay que poner el tenedor así para no desgarrar la carne me costó un poco de trabajo porque se me enfrió demasiado la carne pero si la quitamos tibia pues no es tan difícil entonces ya nada más es rebanarla para servirla se puede servir la carne en frío o a temperatura ambiente pero la salsa si va sobre la carne muy caliente pues ya está la salsa y voy a servirlo la carne con verduras está ahorita a la temperatura ambiente le agrego la salsa caliente y un poquito más y la voy a acompañar con un poco de pasta que tengo aquí preparada y la adorno con perejil espero que les guste y se animen a hacerlo ¡Adiós!